Buenas noches. Don Manuel Castro, veníamos madurando esta idea, lo teníamos en mente. Debo iniciar dándole las gracias a Dios por permitirnos en este momento. Y por supuesto, agradecer a nuestro amigo Heriberto. Heriberto, muchas gracias. Director del Hispano, Culta, Centro, José, que nos ha permitido hacer uso de este nuevo recinto. También darnos agradecimientos y bienvenidas a ustedes que definitivamente aceptaron la invitación para la inauguración de este círculo literario iberoamericano, Guillermo Valencia, que como su nombre lo dice, iberoamericano, abarca una amplia, vasta rama de literatura y poesías sin fronteras, sin distingos políticos ni religiosos. Hay poesía ética, erótica, mística, lista, necroide, etc. Como dice que yo hablo mucho, quiero dar la palabra al doctor Jorge Valencia para que en forma sus cintas se presente y a su vez exponga el propósito del evento de hoy. Y los primeros, un jueves cada mes en este segundo lugar, por hoy, nos hará una receta histórica, poética, como se estila al comenzar un juego. Por favor, relájense, no se pongan los dos jugones, ni si ustedes se movilizan. Y apaguen. Apaguen con los aparatos. Bueno, Mercedes, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Varon un rato de su tarde para venir a este primer evento. que da inicio, Dios quiera, a muchos más, del cual hemos llamado entre todos los gestores de este sueño, el círculo literario iberoamericano Guillermo Valencia, en honor a la local Maestro Valencia. Hoy es el primero y pues nos honra tener la presencia también de Pedro Cristín Valencia. El cónsul de Colombia y bisniento del Maestro Valencia, con sanguíneo del que les habla también, a nuestro honor. Entonces, Guillermo Valencia, ¿por qué escogimos a este gran personaje de la literatura colombiana y de la política? Aunque hoy no vamos a hablar de política, porque siempre estamos hablando de política, ¿no? Porque a través de los años se ha perdido un poco el fenómeno literario en Colombia e Iberoamérica. Queremos ser los operadores del movimiento cultural, literario y político, a través del cual vamos a unificar a toda Iberoamérica, en una ciudad tan importante como es Miami. Miami, pienso yo, es la capital de pacto de Iberoamérica. Iberoamérica, aquí llegamos todos, aquí se habla un castellano un poco golpeado de Miami, a veces con muchos tanguis, pero es interesante, sobre todo. Y pienso que la poesía también es muy importante y se está perdiendo. Una de las artes es la poesía, ¿no? El Maestro Valencia nació en Popayán, Cauca, en octubre 20 de 1873 y falleció en julio 8 de 1943, una época que le tocó vivir definitivamente muy impactante dentro de la historia colombiana de la guerra de los mil días y otros sucesos históricos que marcaron definitivamente su obra. Un hombre brillante definitivamente es conocido como el Maestro Valencia, fue poeta, político, embajador en distintas ciudades del mundo, candidato presidencial en dos ocasiones. Desafortunadamente no lo logró, pero su hijo, Guillermo León Valencia, sería presidente de Colombia. Fue hijo de Joaquín Valencia Quijano y Adelaida Castillo. Y de pronto tenemos amigos cubanos. Y es muy importante mencionar que el Maestro Valencia tenía sangre cubana. Entonces la vena política de pronto también viene por ahí, porque él era bisnieto de Gaspar Alonso del Castillo, que fue la gobernadora de la isla de Cuba en la época española. Se casó con Josefina Muñoz, payanesa también. Y fue precursor del movimiento modernista literario, así como también lo fue José Asunción Silva. Fue el gran amigo del poeta Rubén Darío también, otro modernista y dentro de la literatura iberoamericana, pues debemos darle el reconocimiento de la cultura que merece. Por eso he nombrado este círculo literario, el centro literario Guillermo Valencia. Hay muchas otras cosas que quisiera mencionar, pero obviamente no nos da el tiempo. Vamos a leer y recitar una de las poesías de Maestra Valencia. y vamos a darle el honor a Pedro Agustín, que va a iniciar. Creo que hay alguien que más tuviera la pausa. una poesía que se llama Palimón y el Espíritu. Palimón y el Espíritu. Palimón y el Espíritu. Palimón y el Espíritu, sucesor del viejo Antonio, que ocurrió con tanto ingenio de las astucias del demonio. Antiquísima columna de granito se ha buscado en el desierto por mansiones, y un pie sobre la estela. Ha pasado muchos días inspirando a sus oyentes, en horror a los judíos, en horror a las judías, que endiozaron, que endiozaron Dios del cielo, a una hermosa de las mismas cosas que llamaron los judíos. Palimón y el Espíritu era un santo. Su retiro circunía en el canal de telícopes y de tío, judaizantes de apartadas y diarrogas que anhelaban de sus labios escuchar la palabra de consuelo, la palabra de verdad. Que nos salgan del castigo y de pan en pan el cielo nos entreguen, solo abrigo contra el pérdido enemigo que nos busca sin cesar. Y nos tientan, por el huevo y los ojos que destellan bajo el lino de la toca. Con la púrpura de frescos labios rojos y los palios de partiles de la boca. Alrededor de la columna que habitaba la estirita, como un mar pervescente, muchedumbre ingente, agita a los turbantes, los bastones y los brazos, y demanda su sermón al solitario. Cuya hueca voz de enfermo, fuerzas cómodas de la miez que el Señor ha deparado a su voz, y cruza el hierbo que turbaron otros tiempos los timbales de rancés. Y les habla de las obras de piedad y sacrificio, de las fugas tentaciones del apóstol, y del vicio que llevamos en nosotros, del ayuno y del silicio. De vivir año tras año, con las tierras bajo los rocos quitasoles de palmera, y les cuenta lo que es sed y lo que es santo. Lo que son las noches cálidas de Libia, cuando ruye el planeta surinjambre, y susurran los parvales de la obra de Libia, que provocan en el alma cansado de una vida muerta y loca, los recuerdos tormentosos que en los días pesadosos, que en los días soñolientos, de tristeza y de calma, nos voltean en el alma, con sus maldos acentos, con la escuma de rincoca, la cabeza dura y fría de la roca. De la zurba que le oí. Una linda pecadora de esta cosa. Parecía la primera luz del día, y en lo negro de sus ojos, la mirada tentadora de un asco. Amplia, cúnica de grano, dibujaba las esferas de su celo. Nunca vieron los jardines de Patara, otro calle más airoso, blanco y lleno. Bajo el arco victorioso de las cejas, creaba un triunfo la pupila, quieta y brava. Y cual conchas o rosadas, las orejas se escondían bajo un pelo que temblaba como oro de retiro. De sus manos blancas, frescas, que el purísimo diseño se dejaba a los dos vivos de la base, y ralgaba a todas ellas como un asco. Era un sueño que vacaba, y con la turba adormecida, y cruzaba la sandalia al pie seguido con una sombra grande de una silla, de una silla que se queda por su amante. Y el buen monje la miraba, la miraba, la miraba. Y queriendo hablar, no hablaba. Y sentía su alma esclava de la bella pecadora de mirada tentadora, y un ardor nunca sentido, sus arterias se encendía, y un temblor desconocido, su figura larga y flaca, y amarilla sacudía. Era vos. El monje al gusto en esa hora sintió el gusto de los seres y la vida. Su guarida de repente abandonaron pensamientos tenebrosos que en la mente se afilaron del proscrito que dejando su columna de granito se marchó por el desierto despacito. A la vista de la nuda, a la vista de la absorta caravana. ¡Qué linda, linda, linda! Antes de la invitación que me extendiera Jorge y Víctor Gusti, excelentes, yo no había tenido el problema que tenía. Fue un impasse en el tema de la ley. Y bueno, entonces, voy a hacerlo sentado, voy a compartir este verso hermosísimo del maestro Valencia. A quienes nos gusta la policía porque la policía es algo que realmente ya no atarren mucho los jóvenes, pero los jóvenes no se dan cuenta que este no ha sido su depuración. Y no se dan cuenta de esto porque todos los días cuando me hacen una canción cuando un piloto es un poema. ¿Perdón? Un poquitito para el micro. Más bajito, más repitadito para el micro. Sí, entonces, un poema, un piloto es un poema. Un, hasta lo que hablamos ahora, un epitafio es un poema. y nosotros buscamos un poema porque normalmente el poema es una expresión específica del idioma y el maestro Valencia lo se ve en la mitad, pues, etc. Este verso se titula en la mitad, su vida entre la nobre la cartera del cerebro calcinado pura, como el que mantiene el carbón fulgura, su faz como amigo es primera. Y, pues, rendido la piedad no es fea, mi amor, seguida la humilde vestidura en que oye un huevo su ideal figura de artista, de mujer y de hechicero. Si algo palpita en mi poema, no tardé al cual el animal, se deja huella o consigue ligar un alma rota, se desgarra las sombras de la centella de un universo luz que en el olvido flota. es una gran de agradecer y sí. ¡Felicidad! No, no, pero Mercedes tú le puedes sostener el micrófono a él. a la próxima obedezca divinos divinos bueno yo quiero no quiero buscar el micrófono ¿allá se escucha? sí el lado mío es mucho mejor que el ambiente como el doctor Jorge Valencia y aquí el amigo Juan hablaban de poesía todas las personas que estamos aquí en mayor o menor grado somos poetas porque el amor el novio todo es poesía esta noche vamos a leer poesías del maestro Guillermo Valencia pero yo tengo aquí personas amigas que reclaman y me siento más femenita cuando los escucho previa para estar muchos aquí en las sucesivas de julia que vamos a realizar hay un crófono abierto podemos leer o declamar nuestras propias poesías o poesías de los clásicos de el maestro Guillermo Valencia voy a leer Figma León antes de de expresar la poesía quiero comentarles que leí porque hubo algunos vocabos que yo entendía porque el poesía clásica y la historia de Figma León es muy interesante en esta poesía porque él fue un rey y se dedicó a la escultura y en ese aparte la escultura perdió el interés por el interés el tiempo de enamorarse y se dedicó entonces a escupir mujeres perfectas porque él tenía una mujer perfecta creemos que con esta poesía hay un poquito de de esa historia de Figma León que finalmente logró su cometido y se creó tal vez muchos recuerdan la galatea el lírico Martín trae tallas tus sueños y amor la linfa de sus seres altas y entre labios de olímpico diseño flores de perlas como unir esmalta sufres el bloque de mirar tu sueño donde la fiebre de la vida falta y yace inmóvil la sangre de tu dueño bajo las curvas heridas no salve atiende el cielo con su flamor a poro clama la verdad esquiva torna se carne y a la vida surgen la mesa bajo el ático la fondo y entre la red de su pestaña viva hayas lo azul sin límite sin fondo no salve Bueno, el maestro Valencia Escribía Cosas muy interesantes Y Escogí Tres Poemas Uno de ellos Extremadamente Rico Largo y complejo El cual pues Pido permiso a la memoria del maestro Porque lo he recordado un poco Por lo extenso que es Y es Anarcos Anarcos Definitivamente Impacta A la persona Que lo escucha Cuando logra entender El significado social Que tiene el mismo Voy a tratar de hacerlo Este es un fragmento de Anarcos Y He mezclado Con el permiso De De mi cosanguina Aquí La primera parte Y agarré los Los últimos versos Para terminarlo Con la mejor frase De todo el poema De todo lo escrito Amo solamente Lo que el hombre Escribió con su propia sangre Escribe con sangre Y aprenderás Que la sangre Es espíritu En el umbral De la polvorosa puerta Sucia la piel Y el cuerpo Entonecido He visto Al rayo de una luz incierta Un perro Melancólico Dormido ¿En qué sueño? Tal vez Árida fiebre O al un espino Su contraria cinta O le finge Los pasos De una fiebre Que ante sus ojos Descuidada brinda Y cuando el alba Sobredor venudo Como un ave De luz Se despereza Ese perro Nostálgico Y ganudo Sacude Su nerviento La cabeza Y se echa a andar Por la fragosa vía Con su sello De inválido mendigo Mientras muere En la ráfaga Del día Para tornar A su Cragoso Abril Hundido en la cloaca La agita Con sus manos Temblorosas Y de esa tumba Miserable saca Tigas de piel Cadáveres de cosas Entre tanto Felices compañeros Sobre la falta azul De las princesas Y en las manos De nobles caballeros Comparten el deleite De las mesas Ciñen collares De barrio Sobroche Y en las gérlidas Horas de la noche Tienen calor En tanto que El proscrito Que va sin duerme Entre el humano Enjambre Tropieza Con el tóxico Maldito Creyendo Ahorar el hambre Y en las hondas Fatigas del veneno Echado sobre polvos Estrameces Fatídico temblor Deturba el seno Y con el ojo Tímido saltado Sobre la tierra Sin piedad Callece Todos vuelven La paz Nadie le toca Al barco Sordo Que a su lado Pasa Ateria la frescura De su boca Donde nítidos Dientes Se filan Como pernas Refugentes Mísero Khan Hermano De los parias Tú inicias La cadena De los que pisan El del día Al humano Roídos Por el cáncer De su pena Y en su cansancio Igual a tu fatiga Como tus Que acurrucan En los quicios O piden paz Sin una mano amiga Al silencio De oscuros pesquicios Son los siervos Del pan Fecunda horda Que llena El mundo De vecinos Llama Ávida De la mera Tormenta Sorda Que sobre el orbe Enloquecido Urán Y son Sus hijos Pávidas Legionas De espectros Que en la noche De sus cuevas Al ritmo De sus tristes Corazones Viven soñando Con auroras nuevas De un sol De amor En el mítico Alborado Y Sin que llegue La mentida crisis En medio De su miser Y dada Los de huella Las ráfagas Dicticias Por donde quiera Que mi ser Camine Anarcos va Que todo Lo deslustra Un rito Secular Que no decline Ante el puño Brutal Pacunine Y el heraldo Feroz De Zaratustra No puede ser Que vivan En la arena Los hombres Como cujiles La vida Es una fuente Para todos Llena Y A beber Esclavos Sin cadena Potental Tu siervo Te convida Nada Escucha Los pobres Al jaula De la miseria Se resisten Fierros Y con brazo De adustos Domadores Y el ojo Sin ternura Los enjaula La codicia Sin fin De los señores ¿Quién Los conciliará? Tibios reflejos De una luz Paternal Y despertina Vista en la claridad Del linde Vago Y es que El patriarca De los ritos Viejos De sapiencia Cubiertos Y avecina Con la nerviosa Palidez De un mago Es flaco Y débil Su figura Finge Su figura Finge Lo espiritual El cuerpo Es una rama Donde canta Su espíritu De esfinge Y su sangre La llama Que los miembros Cansados Transparentan De su nariz El glóbulo Móvil Aspira Lo invisible Son sus Patricias Mamos Una garra Febril Y amarillenta Es de los griegos La gentil Cigarra Que con mirada Eter Se alimenta Impalpable Se ilige Melacólico Espectro Y de la cuerda Blanca A su místico Plectro La melodía Blanca Impalpable Se ilige Hay algo De felino Y en su Trámbula Marcha Hay mucho De divino En la líquida Descarcha De su cabeza Ola Cruza Sin ostras Galas Que la túnica Anivea Que semejan Las alas Rotas De un género Celeste Coro Y sobre el pecho Una cruz De pálido oro Alza el brazo La Europa Lo guarda Como antiguo Caballero Debajo De una bóveda De cero Calla Sultavio Sobre la Subverde Bien tropa De escravos Y señores El pontífice Augusto Trae el pálsamo Santo Que a medir Y calma La batalla De panteras Revalúa Lo justo Ya va a decir Ya va a decir El símbolo Sublime Y de sus labios Tiernos Salió Como relámpago En prensa A impulso De los hálitos Eternos Esta sola palabra Jesucristo Era mucho más tarde Mucho más interesante Y hay que leerla varias veces Para poder entender Que estaba pensando El maestro Valencia En su momento Este poema Se llama Amor verdadero Y Es una traducción ¿Verdad? Porque el maestro Valencia También Trajo Al castellano Muchas Muchas obras De otros Grandes maestros En otros idiomas Me pareció muy interesante Poder leerlo Y Le damos paso Vamos a tomar un Pequeño Este se llama Amor verdadero Tu indiferencia Aumenta mi deseo Cierro los ojos Yo por olvidarte Y cuando más procuro No mirarte Y más cierro los ojos Más te veo Humildemente En poses y rastreo Humildemente Sin lograr cambiarte Cuando alzas Tu desdén Con un balabal Entre tu corazón Y mi deseo Sé que jamás Te alcanzará Mi anhelo Que otro feliz Levantará tu vuelo Y estrechará Estrechará Tu juventud en flor Y En tanto crece Mi pasión y avanza Es medio amor Amar sin esperanza Y amar sin ella Verdadero amor Aplausos Aplausos Está más sencilla Pero muy bonita Muy bonita ¿Estás bien? ¿Estás bien? Buenas tardes No van a tener Gracias Bueno tomamos un Un placercito de siete minutos A ver Tiete minutos Gracias.